...un grande, chicos, un grande de la canción, un grande de los boleros. ¿Quién no habrá apretado, chapado, no sé cómo se decía? Rocco, roco. Chapado, apretado, claro, exactamente, en el autocine, en el autocine, en el autocine, ¿quién no habrá escuchado en la radio al señor Dani Martín, señores? ¡Aquí va, Dani! ¡Aquí va, Dani! ¡Aquí va, Dani, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy amable. Un placer, chicos, que estés acá. Un gusto. Miren el luquete, señores. ¿Qué pasó? Vuelta de Dani. Un canchero total. Miren lo que es esto, perdón, ¿eh? Pero miren el suéter que tiene a top, miren lo que son esos mocacetes. Que vuelvo a los lentos. Una cosa tremenda. ¿Te están llamando? Hola. Estamos al aire, Dani Marro. Sí, estoy en un magazine con Jimena. Sí, después, sí. Y ponerte en tu televisión, te vas a dar cuenta. Bueno, sí, ya. Acá estamos. Sí, le mando saludos, sí, le mando saludos. Saludos. Gracias, muchas gracias. Mis hijas, sí, sí. A ver, tú sigamos, a ver, es un beso enorme. Que te quieren mucho. Gracias, gracias. Ok. Bueno, ya. Sí. Mira, por favor, las chicas le mandan un beso enorme. ¡Ay, miren! Salió del horno. ¡Foto! Miren, chicos, qué lindo. Qué buena foto. ¿Quién te sacó esta foto? Gabby Epstein. Apaga el celular. La semana viene más. Qué son, sobre todo, ¿no? Ah, claro. Con razón. Le dije, quiero que en la etapa del CD con el que celebro 50 años con la música, quiero que se me vea de 57 años. Ah, muy bien, lo logró, ¿eh? Sí, me sacó unos cuantos años. Ahí está. Miren qué buena foto. Está buena, sí. Mucha pata. Una capa, Gabby. Mi cariño, mi cariño. Una capa, Gabby Epstein. Le mandamos un beso enorme, la verdad. Te digo, una foto increíble, una actividad divina. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, vení con nosotros porque ahora ya hay una cosa. Vos sos un capo de la canción. Sí. Pero no sos un capo en la cocina. ¿Te gusta cocinar o no? Vos sabés que me gusta cocinar, sí, me gusta. No cocino demasiado, pero sí sé algunas que otras comidas. Y me gusta mucho cocinar. Me engancho mucho con la cocina, sí. Mirá que bueno. No, no, te diría que hace 20 o 30 años, no es de ahora. Mirá vos. Y me gusta mucho. ¿Y te digo, por ejemplo, que haces asaditos, esas cosas? No, no, no. No, comida, comida. Comida de olla, se dice así. Ay, me encanta. Tipo guisitos de lentejas. Eso, sí. Estas cosas, qué ricas. Eso, sí. Tengo guisos de lentejas, el salsa, todo tipo de salsa para pastas. Qué rico. Cosas para horno. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo tres hijas. ¿Tres hijas mujeres? Tengo tres hijas. Cinco nietos y uno que nace, si Dios quiere, en tres o cuatro días. Ay, no me digas que es varón. Simón, sí. Ay, qué lindo. ¿Crees que te saca el saco? Porque tengo un poco muy al ligado. Le saco el saco, me pongo el pongo. ¿Sabes qué pasa? Alguna de mis hijas me regaló la campera, la tengo que mostrar. Ah, bueno. Ya está. Le mandamos un beso. Mariela, acá está la campera, qué buena. Mariela, lo lukeaste divino a tu papi, eh. La verdad que es divino. Así que estás por tener un nieto ahora, ¿verdad? Sí, claro. Yo tengo cinco. Tengo nietos, tengo Josefina, tengo tres hijas, Mariana, Natalia y Mariela. Mariana, la mayor. Le mandamos un beso a todas. Le tengo que decir a todas las que hay que nombrar. Te quieren mucho, de verdad, eh. Le mandamos un beso, le mandamos un beso enorme. Mucho, bueno, y te contaba, Josefina, Francisco, después de Mariela, Ramiro, Manuel, Simón, que está aterrizando, cuando le den vía libre, y de Natalia Martina, que tiene dos años y ocho meses. Mi amor, qué lindo, les mandamos un beso enorme a todos, porque la verdad que es un placer. Te gusta ser abuelo, sos un abuelo, así como presente. Por supuesto, claro. Porque viste que hay unos abuelos modernos. Lo único que, vos sabés que lo único que, mi nieta Josefina, que tiene 12 años, fue la primera que me empezó a decir tata. Ah, claro. Y todos ahora dicen tata, pero jamás yo he negado mi condición de... De abuelo. Pero para nada. Ah, bueno, en casa me pasó lo mismo. No, para nada. Viste que siempre como que el nieto mayor es el que le determina... Le marca el camino a los demás, claro. Exactamente, el nombre a los abuelos. Claro, claro. En casa pasó lo mismo. Lelo y Leti, que son mi mamá, y lo marcó mi hijo más grande. Claro. Y ahí todos los nietos le dicen... La más chiquita es sumamente graciosa, perdóname la cosa de mamá. La mamá es, sí, sí. Sí, bueno, pero por ejemplo, se acerca, Martina me dice, tata, y yo estoy hablando enganchado con mi hija, con Natalia. Entonces, no le doy bolillas. Y entonces la segunda vez me dice, Dani. Dani. Ay, no, 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 no. Y no le doy bolillas, la tercera manda, Dani Martín. No, no, no. Es verdad, es verdad. La verdad que es que uno, viste que uno... ¿Qué, mi vida le digo? No, 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 no te querés morir, porque además lo que pasa es que los chicos ahora captan todo desde tan chiquititos. Sí, sí. Es impresionante, parece que uno como que... Ella, ¿podés creer, Jimena, que ella me enseñó al celular ese que se mueve con los dedos? Tach, ese. Ese. Ella. Vení, tata, esa sí. Sí, sí, no, no, no. Dos años, de hecho, me da una vergüenza. Increíble. No, pero es que es así. Viene ya como con la tecnología incorporada. Claro. Lo que uno no. No, no, mi neta mayor, yo, para que le diga una cosa, tengo miedo con la computadora de apretar un botón que quede el barrio sin luz, ¿viste la cosa? Sí, sí, sí. Sí. Tal cual. A mí me pasa lo mismo, digo, tengo miedo que apretar y que se me borre todo. Claro. Pero bueno, ellos tocan. La mayor me dice, no se rompe, tata. Claro, claro, claro. No, metete, no se rompe. No se rompe. Y más o menos, ya sé abrir mails. Está bueno esto. Y sé contestarlos, siempre y cuando no me pidas mayúsculas y comas. Claro, bueno, ya está. Eso, mira, con que puedas haber ya logrado esto. Claro, el tipo escribe. Está perfecto, está perfecto. Bueno, vamos a hacer, nosotros hicimos una tapa de nalga al horno, con un chimichurri riquísimo. Y lo que vamos a hacer ahora es un gratinado de papa, que es súper fácil de hacer. Ok, ¿quieres mostrar? ¿Tenés listo ahí para que él vea? Muestre la nalga. Tenemos que cortar la papa finita. Las papas, chicos. Vamos a cortar las papas lo más finito posible. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron acá? Mostrá la nalga. Que muestre la nalga. No, dale, esto es, mostrá la nalga, dicen. ¿Cómo le van a decir a Dani, mostrá la nalga? No, no, a Otin. No, ese lo, va, decimí. El viejo chinch de doble sentido. No, 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 no dijo ni el nombre. No, estoy, me cohibe, me cohibe. Así que, ¿podemos escuchar algo de Dani, por favor? ¿Podemos escuchar algo? Ahí debe estar a lo mejor el track, el tres. El 3, el track 3. El 3. El 3. Ahí está. El 3. No esto. El 3. A mi manera. Hola. Por el 3. Vos sabés que yo fui el primero que grabó a mi manera en español en el 76. Ajá. Ya estoy... La gato siempre. No, pero sí. Ahora el 21 de mayo estoy en el N de Ateneo presentando este disco. Ahí está. ¿Presentás este nuevo? Este, sí. Pero canto canciones de todos estos últimos 20, 30, 40 años. También. N de Ateneo, ¿cuánto te presentás? El sábado 21 de mayo a las 21 horas. El sábado que viene, este no, el otro. El otro, sí. Qué bueno. A las 9 de la noche. Y obviamente canto a mi manera. Es un hit. El tuyo es un hit. Además, se nos pone la piel de gallina. Recién la ponía y yo digo, Dios mío. Este fue el primero que... Yo... Esa cosa que tiene el destino, ¿viste? La grabé. La podía haber grabado otro primero. La grabé yo. Exacto. En español. Y bueno, no me la pude sacar nunca más de encima. Y no, claro. Te quedás como marcado en juego. O sea que yo entro a actuar donde sea y cuando voy a abrir la boca para empezar a cantar la segunda canción, sale una señora y una señora y dice, a mi manera. Digo, no me voy a ir todavía. Claro, claro. Y después al final va a mi manera. Ah, claro. ¿La cantás al final como para despedir? Sí, sí. Ya de cábala. Claro. Está perfecto. En este caso voy a hacer todo el disco más otras canciones porque el espectáculo tiene que durar una hora cuarenta más o menos. Claro, exacto. Más o menos. Ahí estamos con una banda muy grosa. ¿Cómo hacés para prepararte para cantar una hora cuarenta? Y es complicado, ¿no? Es complicado. Por eso el secreto de caminar. Ahí tenés. Para el aire. Claro, te da aire. Yo camino sesenta, setenta, ochenta cuadras, tres veces a la semana. No fumo. Ah, y eso es fundamental. He fumado, pero no... Fernet. La verdad que por suerte no... Fernet te pregunta. Tomo poco. Tomo poco. Soy muy mentiroso. Claro, sí, sí. También. Exactamente. Yo no te veía con el gole. Me gustó. Sí también, ¿eh? Me gustó. Dos cosas me gustan. Vino y champán. ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos todavía! Yo me tomé unos champúes vinieron. Hasta los treinta y cinco años he tomado vodka, gin, whisky, coñá. En ese orden. ¿Cómo yo? Mira, acá tenés bien. Pero de los treinta y cinco para adelante, largué la bebida blanca y entonces me mandé al champán y al vino, cosa que hago de manera prudente. Claro, por supuesto. No, yo también. Tampoco tomo todos los días, ¿eh? ¿De verdad? Tampoco todos los días. Tampoco. Ahora, cuando se toma, se toma. Sí. Es lo mejor. Es lo mejor, totalmente. Yo también digo lo mismo. Claro. Yo también digo lo mismo. Yo no tomo nunca. Pero cuando tomo... Oye, ¿no dicen que son dos copas de vino diario que es bueno para el corazón? Una, dicen. Ah, ¿una era? Ah, no, me amargaste el día. Sí. No importa, igual yo creo que... Yo, mirá, te veo espléndido, te digo. Si vos te tomás... Camino más que un cartero. ¿Cómo no me voy a estar espléndido? Está perfecto. ¿Qué es lo que camino presenta? Antes que nada, para la gente que estaba mirando la receta, una vez que terminaron, capita de papacapita de la cremita que hicimos con el huevo y el quesito rallado, el queso crema y la leche, lo vamos a llevar a un horno suave aproximadamente por una horita. Esto tiene que estar para que esté tiernito, impecable. Y tenemos nuestro locutor enmascarado, que nos va a leer la receta. Sí, enmascarado. Y después tengo que hacerle unas preguntas a Dani, a ver qué me contesta. Vamos. Viste que a las mujeres nos molesta tanto lavar. Ahí está. Y acá tenemos ya listo este panqueque. Pero este hay que darlo vuelta. Chán, chán. Ahora sí. Ahora sí. Momento clave. Ahí está, ¿eh? Chaca. Dani Martín. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿La vida o la muerte? No, no. Sí, sí, sí. No me animo, no. Sí, sí, sí. Un país detrás del panqueque. No. Sí, sí, sí. Al suelo. Sí, sí, sí. Te explico el movimiento. Va para arriba. Para arriba. Y haces como una raqueta. Así y tú. Va, ¿eh? Dale. Vamos. Hacelo ahí, ahí. Chica, ahí va. Arriba. Vamos, Dani. Sí. Vamos, Dani. 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 Dani, no vale. Vamos, Dani, no vale, chicos. Yo quería que se le cayera. No vale. Ojo al caramelo. Se me puso la piel de gallina. No lo puedo creer. Qué grande. Qué impresionada. La tenés grande, digo. No, es tipo... La tenés grande y la seña que hiciste. No, no, no. Esto lo van a levantar. La tenés clara, Diego. Claro, claro. La tenés clara. Esto va a todos lados, te digo. Arregle, arregle. Empezá a ver, ¿eh? Yo te juro que no fui queriendo, ¿eh? Sí, sí, si la tenés clara. Lo conoce. ¿Qué va a ser? No, no, no conozco, chicos. Sí, sí. No lo conozco. Igual es un piropo. Igual es un piropo. Claro, obviamente. Obvio. Así que, bueno, vamos entonces a poner en una sartén una taza de azúcar o media taza de azúcar para que no sea tanta cantidad de caramelo. Le vamos a poner a esto un poquito de manteca y un poquito de agua para que se forme el caramelo. Cuando el caramelo se formó, como lo tengo acá, le vamos a poner un poquito de manteca para que esto quede acá. Y luego vamos a colocar el panqueque que dio vuelta Dani. Lo vamos a poner acá. Creo que está pobrecito. ¿Qué va a ser? Bueno, y vemos que ahí tenemos nuestro panqueque del día de hoy. Y nos vamos a hacer un corte muy chiquitito. Pero manda Jime al 8008 y te puedes ganar los mejores consejos de cocina en tu celular. Las recetas, los libros, los delantales. Vení acá a cocinar con nosotros más mil pesitos. ¡Vamos a mil pesitos! ¡Vamos a mil pesitos!